Que no pude ir, pero Andy Vila estuvo. Sí, Red is Ray Party Night se llamaba la fiesta. Es una fiesta espectacular en el Museo Oceanográfico, donde siempre pasamos por la Rambla. Es divino, pero estaba ambientado todo con carpas. La verdad que se pasaron todo el equipo de Johnny Walker. No es muy común que se arme ese tipo de fiestas tan grandes que cuando llegué, la verdad, de afuera ya te impactaba todo el armamento. Pero cuando entrabas parecía una fiesta de otro país. Realmente no parecía. O quizás de punta de ley, que estamos acostumbrados más en verano, pero no tanto de Montevideo. Así que felicitaciones. También hubo invitados como, bueno, Emilia Tías, que es hermosa, es actriz argentina. Personalmente mucho más linda todavía. Y también Maxi Truzzo, que la está pegando este DJ. Impresionante, suena bárbaro. Y también hizo explotar el pobo en estas fiestas. Así que si quieren ver todo lo que pasó, hoy también nota con ello. Vamos a verlo. Y nos encontramos en el Museo Oceanográfico, un lugar divino de Montevideo, porque hoy es la gran noche. Hoy damos todos el paso. Hoy es la noche de Johnny Walker. Emilia Tías dice presente acá en el Museo Oceanográfico. No sé si lo conocés fuera de esta fiesta, pero es hermoso. Es maravilloso. No lo conocía, pero te digo que es bellísimo. Lo veo así, que está lleno de colores y como las luces tenues, y me parece increíble. Ahora, ¿hay una moda realmente como las actrices, las modelos, que están tirando bastante para el lado de la música, o por lo menos algunas que fueron bastante destacadas, como Carlos Rivero, que se está dedicando mucho? ¿Estás en esa onda también? La verdad que está bueno. Está bueno. La verdad que es algo que sí que se dio. ¡Gracias! Es una ovación por ahí, si podemos filmar un poco. Está todo el mundo esperando para sacarse una foto y eso que está lloviendo. La verdad que cuando empecé a hacerlo pensé que era algo más... Entre casa. Sí, y no es poca cosa manejar el humor de la gente, el estado de la gente en un ambiente de fiesta o en una reunión, lo que sea que tenga que hacer. ¿Hay diferencia a un buen DJ, por ejemplo, cuando todo está medio bajón, levantar? La verdad que sí. Más allá de lo que uno tiene que aprender técnicamente, creo que lo que te da el punch es más de tu perfo ahí arriba, que vos entiendas un poco, que te comunicas con la gente a través de la música. Es un lenguaje, está bueno. ¿Cómo se va a la electrónica? Saltar siempre. Siempre, ¿no? Hay que agitar. Pero después es lo que te pinte. Después es mover la cabeza. Depende del estado anímico. Te guste para el lado, de la manera que te guste y agitate como quieras. ¿Cómo estuvo eso? Estaba todo apuntando a eso, lo cual creo que está bien, porque no hay que tener doble discurso. Todo el equipo de Johnny Walker, incluso si necesitabas un taxi o no encontrabas, también tenían todo un equipo disponible para llamarte los taxis, para que no vayas en auto, para que no manejes, y para que puedas tomar tranquilo, pero con responsabilidad. Y además salían piletones de agua para todo el público. Y el tiempo acompañó.